Bueno, y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, llamó a las autoridades relacionadas al ámbito de la seguridad a que atiendan de manera efectiva e inmediata la ola delincuencial que se registra en los últimos días. Asimismo, resaltó el trabajo que realiza en las comisiones para la transformación de la Policía Nacional. Últimamente, en estas últimas dos semanas, se ha desatado una ola que nosotros creemos que es producto de la misma apertura que ha habido al Distrito Nacional en muchas zonas de abrirse totalmente. El éxito del programa de vacunación, pues hemos enfrentado también una alza en algunos casos, en algunos incidentes, que debe ser atendido por la policía de manera inmediata y de manera efectiva. Nosotros estamos trabajando en la comisión para la transformación de la policía, pero eso es una labor que es mucho más a mediano plazo, a largo plazo, pero ahora a corto plazo hay que tomar el asunto en las manos. Bueno, desde hace días, como saben, en redes sociales se han filtrado videos de asaltos a mano armada que han despertado la preocupación de distintos sectores de la vida nacional. Y ahora más con esta declaración de ese abogado que dice que han soltado a tres de los cinco que supuestamente habían participado en esos asaltos masivos y que buscaban a otros cinco. Los veremos.